El primero de julio la princesa hubiese cumplido 60 años y en medio de todos los nuevos acontecimientos que se han dado en la familia de los Windsor, tales como el distanciamiento entre William y Harry, el nacimiento de su nieta Lilibet Diana, las declaraciones de Meghan referente a comentarios racistas emitidos hacia ella, harán que esta celebración tenga ciertos matices que no podremos pasar por alto. Una estatua en su honor fue posicionada en el Sunken Garden o Jardines Hundidos, ubicado en los predios del Palacio de Kensington, uno de los lugares favoritos de Diana y que hoy día es el hogar de su hijo William y su esposa Kate Middleton. Diana vivió en Kensington Palace hasta el día de su muerte y los jardines eran su refugio en tiempos de tribulaciones. Hoy día en el Sunken Garden se tienen sembradas las flores favoritas de la princesa tales como No Me Olvides, lirios blancos, rosas blancas, tulipanes, narcisos y margaritas. No olvidemos que estos jardines fueron el escenario donde Harry y Meghan anunciaron su compromiso en el año 2017. El proyecto de la estatua de Diana fue presentado en el 2017 por sus hijos William y Harry, cuando se conmemoraba el vigésimo aniversario de la muerte de la princesa, que sucedió el 31 de agosto de 1997 en la ciudad de París. En ese momento, ambos se encomendaron para esta obra a Ian Rank Brodly, artista inglés que además ha colaborado en el diseño de las monedas del Reino Unido, que lleva en la efigie de la reina Isabel II. Diana de Gales jamás ha sido olvidada, y mucho menos luego del increíble éxito de la cuarta temporada de la serie The Crown en Netflix, donde aparece la inocente niña Spencer y desde entonces las críticas no han parado. La serie muestra una imagen de la princesa Diana padeciendo de bulimia y con comportamientos erráticos durante su matrimonio con el príncipe. Lo cierto es que el exmayordomo de Diana, Paul Borrell, quien además fue confidente y mano derecha de la princesa, ha realizado comentarios acerca de la serie, indicando que la misma es muy cercana a la realidad de lo que fue la vida de la princesa. Paul indicó que el príncipe Carlos sí fue cruel con su esposa, y que a puerta cerrada era una persona fría y bastante indiferente. En adición, declaró que el príncipe no cuidaba de su esposa, pese a que estaba casado probablemente con una de las mujeres más hermosas del mundo. Otro de los episodios que sí ocurrieron en la realidad fue la furia que sentía Carlos por ser eclipsado debido a la popularidad que tenía la princesa. Tal es el caso de cuando fueron en el tour por Australia, que el público y los medios aclamaban a Diana. Sin embargo, el príncipe heredero de la corona pasaba desapercibido a un segundo plano. Paul Borrell es autor de dos libros, donde relata sus vivencias con los royals, desde que llegó como la calle de la reina a Buckingham Palace, hasta llegar a ser el mayordomo personal de la princesa. En estos relatos cuentan lo difícil que fueron sus días cuando Carlos le era infiel a Diana, con Camilla Parker Bowles, ya que debía fingir delante de la princesa las escapadas nocturnas y las desapariciones repentinas del príncipe para ver a su amante. En una ocasión, Paul no le quedó más remedio que contarle a la princesa que su esposo estaba en la casa de los Parker Bowles, lo cual llegó a los oídos de Carlos, y éste le tiró un libro a Paul en un acto de agresión, producto de un ataque de ira de los muy comunes que solía tener el príncipe de Gales. Paul sugiere algunos momentos que a la serie The Crown le hubiera venido muy bien dentro de la producción y que no fueron incluidos. Tal como lo fue el día en que la princesa se puso un traje blanco con negro para agradar al príncipe, y éste, al verla bajar por las escaleras, le dijo ¡Pareciera que pertenecieses a la mafia! Con respecto al anillo de compromiso, Paul indica que no fue como se detalla en la serie, donde la princesa elige el anillo con piedra azul para que combinase con sus ojos. Por el contrario, el joyero real llegó a Buckingham para mostrar todas las piedras a su majestad, y fue entre la propia reina y Carlos que el anillo fue elegido. Tal cual lo muestra la serie, Carlos no era el único que no estaba contento con Diana, ya que la reina tampoco lo estaba. En alguna ocasión mencionó, Diana es una chica tan tonta, no se da cuenta que los hombres tienen aventuras. Con respecto a la bulimia, Paul revela que la princesa comenzó a sufrir de esto incluso antes de casarse, siendo esta enfermedad una larga batalla para ella, que logró vencer años después, y que nunca encontró ayuda dentro de la casa real de los Windsor. ¡Super arty, super holic!